¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te quiero invitar a que tomes una respiración profunda. Y voltees a tu alrededor. Conecta con todo lo que está frente a ti en este momento. Con el mundo que has construido y la vida que estás viviendo. Reconoce cada logro que has alcanzado y cada sueño cumplido. Cada cima que has conquistado. Y cada caída de la que te has levantado. ¿Logras ver lo abundante que eres? ¿Logras ver todos los regalos que la vida te ha dado? ¿Y todas las oportunidades que ha puesto en tu camino? A veces caemos en la trampa de dirigir toda nuestra atención a aquello que sentimos que nos falta. A todas las cosas que quisiéramos tener. Y aún no están aquí. Y por concentrarnos tanto en esto, perdemos de vista todo lo que ya tenemos. Toda la prosperidad que forma parte de nuestro día a día. Por eso hoy, nos vamos a tomar un momento para conectar con toda esa abundancia. Para agradecer por todo lo que tenemos. Y abrir nuestros brazos y corazón para seguir recibiendo y cumpliendo sueños. Para esto, vamos a respirar profundo. Y repetir una serie de afirmaciones que nos van a ayudar a conectar con esta energía abundante. Y repetir una serie de afirmaciones que nos van a ayudar a conectar con esta energía abundante y próspera. Respira profundo. Inhala. Y exhala. Repite conmigo. Ya sea en tu mente o en voz alta. Soy capaz. Y tengo el potencial de lograr todo lo que me proponga. Tengo a mi alcance las herramientas que necesito para construir la vida de mis sueños. Acepto lo que es y lo que no es. Lo que tengo. Y lo que aún no llega. Agradezco a la vida por todo aquello que ha puesto en mi camino. Pero también le agradezco por todo lo que ha quitado de él. Gracias, vida, por todo lo que me has regalado. Y por hacer a un lado esas cosas que no eran para mí. Sé que merezco todo lo que deseo. Merezco vivir la vida con la que sueño. Abro mis brazos a todas las oportunidades que se puedan aparecer en el camino. Hoy es una nueva oportunidad para alcanzar sueños y cumplir metas. Merezco lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Y lo recibo con los brazos abiertos. Todas las respuestas que busco se encuentran en mi interior. Abro los brazos a recibir toda la prosperidad y abundancia que la vida tiene para mí. Elijo ver las oportunidades que se abren frente a mí con cada nuevo reto que me toca enfrentar. Cada paso que doy me acerca cada vez más a la vida de mis sueños. Siento como todos los días crezco y aprendo para acercarme a mi mejor versión. Todo lo que soy capaz de soñar, soy capaz de crear. Hago un compromiso con mi yo del futuro para dar los pasos necesarios y hacer el trabajo para cumplir todos mis sueños. Soy un imán para nuevas oportunidades y atraigo puras bendiciones a mi vida. Reconozco la magia que está presente en mi día a día y abro mi corazón para seguirla experimentando. Universo, muéstrame cómo todo se pone mejor.